Este fin de semana ya VIX estrenó su serie premium Diana Salazar o el extraño retorno de Diana Salazar, el remake de la telenovela que vimos con Lucía Méndez. En este caso les voy a hacer un vídeo diferente a los que antes les he hecho haciendo críticas sobre ciertas producciones porque en este caso les voy a hacer dos vídeos, uno con las cosas que me gustaron y otro con las cosas que no me gustaron porque si bien la historia me gustó, hubo cosas que me enojaron a un gran nivel y prefiero entonces hacer dos vídeos, uno hablándoles de las cosas positivas y otro hablándole de las cosas negativas de esta serie y empezamos que con lo principal de esta historia lo que a mí me motivó a verla y creo que a la mayoría les motivó a verla es Angelique Boyer convertida en Diana Salazar haciendo un personaje nuevo y muy diferente a lo que ha hecho anteriormente y sin duda cuando les digo que es diferente es muy diferente, nos vamos a sorprender con la cantidad de escenas eróticas de desnudos que tiene este personaje pero más allá de lo sorprendente de sus escenas eróticas es un muy buen personaje, la carga dramática la maneja muy muy bien, está muy bien dirigida, por lo menos la etapa moderna de la historia está perfectamente bien dirigida y ella como la protagonista y la cabeza del elenco lo hace muy muy bien, pero acá a diferencia de otras novelas o series en este caso que ya ha trabajado con Sebastián Rulli me gusta la química, ellos tienen una química extraordinaria pero a mí particularmente en esta serie me gustó más la química que tiene con Arat Betke, creo que entre ellos dos hay mucha más química, yo siento más chispas entre Joaquín y Diana que entre Mario y Diana, obviamente va a quedar con Mario porque es el personaje principal de la historia y todo esto pero yo sentí más química en esos dos, en Diana y Joaquín, sobre todo la escena que les compartí en Instagram donde Diana está teniendo relaciones con Joaquín y sus ojos se ponen color amarillo, esa escena está fenomenal, hay mucha más química en esa escena sexual que en las anteriores donde está con el personaje de Sebastián Rulli, creo que acá Angelique Boyer y Arat Betke son una pareja protagónica para otro proyecto, Sebastián Rulli sí está muy bien pero me gusta más en su versión en la época moderna que en su versión de la época del pasado porque encuentro un pequeño detalle allí en esa época del pasado además de otros detalles que les voy a mencionar en otro vídeo, se supone que es el siglo 15 y no hablan como hablaban en el siglo 15, hablan español, hablan castellano pero no de la misma forma que se supone y que la historia nos dice que se hablaba en el siglo 15 sino que hablan como en el siglo 21, la historia hay que hacerle caso a Angelique Boyer en uno de los promocionales que no hay que buscarle mucha vuelta con respecto a la original porque esta es otra historia, va a ser difícil hacerles el vídeo de diferencias porque más que diferencias sólo vamos a encontrar unas pequeñas similitudes con la original y a mí lo que más me gustó fueron las actuaciones principalmente la de Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Arat Betke, Cassandra Sánchez Navarro me encanta aunque su villana no es tan villana y el villano Joaquín interpretado por Arat Betke tampoco es tan villano, no por lo menos en esta primera temporada, también tenemos el personaje de Loria Graniewicz que me gusta mucho, el personaje de Sergio Moore, el personaje de Eric Chapa, creo que eligieron muy bien el elenco sobre todo en la etapa moderna, a mí la etapa moderna fue la que más me gustó y la etapa antigua que fue la que más me gustó de la original, acá me decepcionó, como siempre los productores en Televisa o Univision no quieren sacar a Angelique Boyer del triángulo amoroso, acá otra vez vive un triángulo amoroso, normalmente en las telenovelas o en muchas historias la protagonista está envuelta en un triángulo pero ella ama a uno solo, con Angelique Boyer mayormente ama a los dos o tiene sentimientos hacia los dos, en esta serie pasa lo mismo, ella está enamorada de Mario pero siente algo por Joaquín, tiene relaciones con Mario pero también tiene relaciones con Joaquín porque siente atracción por los dos y sus recuerdos de vidas pasadas la tienen muy muy confundida y eso hace que ahora se sienta atraída por ambos y no sepa cuál es ese hombre que ella realmente ama de vidas pasadas, en general a mí me gustó esta serie, en TikTok les dije que le daría como un 6 pero bueno vamos a poner que le doy un 8 pero ese 8 es sobre todo en las actuaciones, en las actuaciones están muy muy bien, los personajes están muy muy bien interpretados pero la historia se hace un tanto lenta y un planteamiento de personajes excesivamente largo pero por ver a Angelique Boyer y ver a estos actores en estos personajes que les mencioné que son muy buenos vale la pena verse 8 capítulos de planteamientos de personajes pero bueno díganme ustedes acá abajo que piensan de Diana Salazar si les gustó esta primera temporada y si la continuarían no olviden seguirme en Instagram y por supuesto seguirme por acá también ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao